Continuamos con Gerardo, el solitario. Yo vine la temporada pasada con mi grupo que se llamaba México. Éramos tres, pero los otros se desanimaron. Y para poder seguir en la música, yo decidí comprar un loop station para ser yo todos los músicos. La guitarra, el bajo, el piano, la trompeta, lo que ustedes quieran. Cuando comenzó la pandemia, tuve que parar de tocar porque todos los bares cerraron. Y es cuando decidí ir a la playa. Y ahí me puse a tocar y me empezaron a contratar incluso. Ahora para cuartos de final, tengo que elevar el nivel para seguir sorprendiéndolos. ¡Gerardo! Me declaro tu fan yo, Gerardo. Gracias. Me declaro yo tu fan y yo estaba esperando el acto que estaba esperando esta noche con respecto a todos los demás. Era el tuyo porque la otra vez que fuiste a One Man Band, dije, este va a tirar, trae lo mismo, qué onda. Ahora veo una trompeta y ya me estoy emocionando. Y yo por lo que puedas presentar esta noche. Gracias, gracias. Ni estás nervioso, ni estás sudando casi. No, nomás un poco fuera de aire. Sí. Vamos a escucharte, Gerardo. ¿Tienes talento? Mucho talento. Dices que aún tú me amas y que nunca me dejarás que eres feliz y te agrada cuando en nosotros te pones a pensar pero yo sé que no es verdad es muy difícil muy difícil despertar y enfrentar y enfrentar esta realidad en la cual tú tú ya no estás ¡Bravo! Me voy a poner de pie porque eso está muy bonito también usted señor Noel y usted señor está chido pero yo te ubico así como en un lugar muy importante que es aquí en Los Ángeles que es el Muelle de Santa Mónica ahí te veo ay Pepe ¿qué te pasa? Mira viejo esa rola por ejemplo la canción no tiene un coro o sea no es lo mismo así es la vida o sea arranca tienes tus estrofas y tienes que tirarte con un coro falta que reviente pareciera que hasta hasta incompleta estaba la canción ¿no? en algún momento pues un minuto de 15 es difícil de hacer todo lo que estoy haciendo ¿si me entiendes? es evidente güey te estás rompiendo la madre y estás haciendo la chamba de un chingo de gente tú solito sin embargo en el mundo del espectáculo no se premia el esfuerzo sino el resultado final entonces puedes hacer un show muy chingón tienes con qué pero en este momento a mí se me hizo como un show incompleto gracias yo sinceramente les digo yo escuché a un músico completo en toda la extensión de la palabra tienes la capacidad de hacer lo que quieras gracias ojalá que pases en el final gracias gracias mi amor por tu número y de la banda